Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a sólo un paso de su publicación. Si necesita ayuda a nosotros, debemos consultar. En los dos libros hay 917, 817, 923, 449147, y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar y en el formato físico, audiolibro o digital, Si ya lo tiene diagramado, está a sólo un paso de su publicación. Si necesita ayuda a nosotros, le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay 917, 870, 0233. En México al 01152-246-144-9147 Gracias por ver el video. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a sólo un paso de su publicación. Si necesita ayuda a nosotros, le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay 917, 870, 0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Más que servirle, se puede publicar un libro electrónico. Audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a sólo un paso de su publicación. Si necesita ayuda a nosotros, le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay 917, 870, 0233. En México al 01152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a sólo un paso de su publicación. Si necesita ayuda a nosotros, le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay 917, 870, 0233. En México hay 01152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com Alejandro Buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida al día de hoy en esta celebración de estos tres libros magníficos que estamos presentando por primera vez en Denver, Colorado. Estamos transmitiendo en vivo desde Colorado para todo el mundo. Y pues queremos agradecer a todas las personas que nos sintonizan y nos acompañan en cada uno de los programas que hemos desarrollado todos los días martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy tenemos a tres invitadas especiales, quienes nos honran con su presencia. Y pues nosotros también estamos muy orgullosos de tenerlas aquí con nosotros, ¿verdad, Ana? Claro que sí, Alejandro. Buenas tardes. Emocionada. Yo siempre he estado bien emocionada a compartir con tres mujeres que nos van a compartir su historia, su libro, su bebé. Y pues este viernes tan emocionado y tan magnífico. Te comparten con ellas. Claro que sí. Pues bueno, antes de seguir, Dana Morales es autora de dos libros, Lo que callamos como mujeres, uno y dos, libros acerca de la violencia doméstica y cómo prevenirla. Ella es escritora, autora, conferencista y es la persona que coordina todas las giras que estamos desarrollando en Estados Unidos. Y pues bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas especiales. Voy a empezar primeramente por Elizabeth Meraz, quien es la autora del libro Alma Valiente, quien está con nosotros aquí. Por el lado izquierdo. Buenas tardes, Elizabeth. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Bueno. Igual. Bueno, Elizabeth, gracias por estar aquí con nosotros y compartir con todo nuestro bello público que nos acompaña de diferentes partes del mundo. Y pues ya nos vamos a hablar más acerca del alma valiente en unos momentos. Y también tenemos a nuestra queridísima amiga Miriam Cortés Gotthard, quien es autora del libro Yo Quiero, Yo Puedo y Yo Soy Capaz. Es un libro de autoayuda donde ella narra su historia de vida con grandes enseñanzas. Miriam, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, el honor es nuestro y pues tenemos también a nuestra querida amiga, autora, escritora, y pues también coach de vida, ¿verdad, Ceci? Sí. Ah, correcto. Ceci Hernández, que nos honra con su presencia, autora del libro Desde tu Despertar. Bienvenida, Ceci. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Eres nuestro. Bueno, pues el espacio es para esto, para compartir, para difundir y pues queremos agradecer también a nuestros autores, autoras, escritores, escritoras, coach de vida y a todo nuestro equipo editorial que nos apoya en estas transmisiones y que nos mandan sus mensajes también. Todo lo consideramos de manera profesional y sobre todo a todos ustedes, queridos amigos que siempre nos escriben, que nos dan sugerencias para que mejoremos este programa. Como se podrán dar cuenta, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo y obviamente todo está, como dice nuestro técnico, en crudo. En crudo quiere decir que lo estamos haciendo así como es, como dice un buen mexicano. Así que, chicas, vamos a empezar hablando de sus libros. Vamos a ver qué fue lo que las inspiró, por qué lo hicieron, para qué y sobre todo para quiénes lo hicieron. Así que vamos a dejar que Dana empiece primeramente con Elizabeth Meraz. Vamos a ver quién es Elizabeth Meraz y vamos a ver acerca de su libro. Dana, adelante. Elizabeth Meraz nació el 18 de junio de 1978 en Cuauhtémoc, Chihuahua, México, en una familia unida y trabajadora. Su padre, don Carlos Meraz, la educó a ella y a sus dos hermanos muy formalmente, con buenos principios y valores, ya que su madre, Concepción Campos, falleció a consecuencia de leucemia en el año 1990, dejando a su padre a cargo de ella y sus dos hermanos, Alejandro y Eber. Su padre es comerciante y mecánico, oficios con los cuales sacó a su familia adelante. Su madre era ama de casa, una persona muy amorosa y servicial, que siempre le encantaba ayudar a las personas. Elizabeth terminó la secundaria en el año 1993, dejando sus estudios truncos. Puso a un lado sus sueños de ser enfermera, ya que su padre, al ver que era la más adulta de sus hermanos, decidió que ella se hiciera cargo de las responsabilidades de la casa y de ellos. A los 16 años, se casó en su ciudad natal con Ronaldo Márquez, el padre de sus tres amados hijos, con quien convivió durante siete años en México y luego en Estados Unidos. Como fruto de su relación, nació su primera hija, Stephanie. El 17 de octubre de 1995, dos años más tarde, el 10 de octubre, nació la segunda, Dala, y el menor Jorge, el 4 de enero del 2000. Envigró el 15 de agosto de 1997 a Denver, Colorado, Estados Unidos, siguiendo sus sueños, para obtener una mejor calidad de vida para ella y sus seres amados. Se estableció en aquel sitio, trabajando en restaurantes, en tiendas de descueltos y abarrotes. En el 2003, se separó del padre de sus hijos, el cual ha mantenido una sana relación con ellos hasta el día de hoy. Actualmente, Elizabeth radica en Colorado con sus hermanos, con sus hermosos hijos y su actual esposo, Ismael Reyes. Elizabeth se dedica a la administración de una tienda de abarrotes y, en su tiempo libre, escribe libros de autoayuda y superación personal para ayudar a inspirar a las personas a seguir adelante y a cumplir sus metas. Muy bien, Ana. Inspiradora historia y todo lo que falta, ¿verdad? Nada más en ese puro principio. Elizabeth tiene una trayectoria muy larga y, pues, bueno, creo que, ¿es a eso lo que te escribiste o...? No, precisamente. Cuando yo hablé con Alejandro, que lo conocí, yo le comenté, no sé si recuerdas, Alejandro, que yo de mí realmente no quería escribir mucho. No era lo importante, lo que yo quería transmitir, pero él me dijo que no, que era mi primer libro y yo tenía que darle a conocer quién yo era, de dónde yo venía y que la gente supiera quién yo era. Entonces, fue por eso que tuve que añadir algo al libro, de quién soy, de dónde vengo, quién es mi familia, todo eso. Pero no es lo principal, no fue lo que era más importante. Muy bien, muy bien. Hemos sido un libro, hemos analizado, tenemos la sinopsis. Sabemos que la inscripción es tu hija. Exactamente. La historia de ella, compaginada con lo que tú viviste al lado de ella, fue lo que te inspiró a hacer este libro. Cuéntanos, ¿cómo era Dana antes de entrar en esa enfermedad que superó? ¿Cómo se miró ella y cómo ustedes como familia, durante el proceso que vivieron y después de...? Bueno, pues, Dana era una niña, yo creo que era una niña normal, como todos los demás niños. Siempre hubo una niña más callada, más tranquila, la más amorosa de todos los padres. Su carácter siempre hubo una dosis de ella. Siempre creció igual que todos los demás niños, normal, hasta que igual a la edad de los 12 años, ella empieza con los síntomas de la edad. Y de ahí, pues, cambió completamente su vida. Cambió completamente su vida hasta la fecha, hasta ahorita. Hasta ahorita cambió su vida porque como quiera que sea, gracias a Dios ella está sana, pero como quiera que sea, es una niña diferente. Yo creo que Dios quiso poner un sello en ella donde ella era diferente. Entonces, pues, en aquel entonces sí batallamos bastante, sufrimos mucho, pero no sé, sufrimos la victoria, ¿verdad? Y ahorita, pues, está tratando de establecer su vida, renaudar a su tiempo, a sus años, porque está un poquito más atrasada. Pero yo la veo contenta y la veo feliz. ¿Cuántos años, para las personas que no han leído el libro y que esperemos que lo hagan, Dana pasó por un proceso de leucemia tipo LLA, ¿verdad? Así se reconoce en términos médicos, que tuvo que superar por varios años. ¿Cuántos años fueron que ella vivió bajo, digamos, el látigo de esa enfermedad? En sí, la quimioterapia son tres años de quimioterapia. Ellos dicen, son tres años, pero las quimioterapias se pasan por ciclos. Entonces, se puede hacer. Yo digo que, yo siempre les digo que la quimioterapia es como un juego en fútbol americano. Sabes que el fútbol americano son cuatro tiempos, pero no sabes cuánto dura el cárter. Así lo mismo es una quimioterapia. Tú sabes que son tres, dicen, son tres años de quimioterapia, pero de ciclo a ciclo pasan muchas cosas. Su sistema inmune se baja, les entra en enfermedades, tienen que pasar tiempo. A veces de un ciclo a otro ciclo tienen que darles descanso. Entonces, el ciclo se va haciendo largo. Entonces, realmente nunca sabes exactamente cuándo empiezas y cuándo terminas. Solamente ellos te dicen, van a ser tres años, pero no sabes cuándo en realidad sea. En mi caso, en el caso de Dana, fueron aproximadamente como unos tres años y medio, cuatro, más la recuperación. Entonces, eso me imagino que tuvo un efecto tanto físico como cíclico, ¿verdad? Sí, completamente. Y eso es ahora lo que ella, como acabas de decir, digamos que sí en términos biológicos está un poquito atrasada, ¿verdad? Porque me imagino que como fue una enfermedad patológica, todo eso trajo ciertos retrasos en ella del desarrollo como una niña, ¿verdad? Que era sana y después pasó por el proceso de luceña y ahora está retomando todo. Hasta un cierto punto sí, porque físicamente ella tuvo muchas contradicciones porque muchas cosas se le dañaron a ella. Ella tuvo que volver a empezar a aprender a comer, aprender a caminar, aprender a ir al baño. Tuvo muchas cosas que volver a aprender a hacerlo. Entonces, ahorita ella todavía ha caminado un poquito más, supongo que no está dañada. Hay muchas cosas que ella todavía estaba luchando con ello día a día, pero como hemos dicho hasta ahorita, de todas las cosas buenas siempre sale algo malo. De todos los malos siempre sale algo bueno y ella tiene un carácter extraordinario. O sea, como una... La maduró mucho, mucho. Mucho. Entonces, en tu libro, tú dices que fue el amor fraternal, la fe y la esperanza, esa reconexión que tú tuviste con Dios, lo que los mantuvo unidos como familia y superaron todas las adversidades, porque eso es lo que tú narras en el libro, ¿verdad? En tu experiencia, también sabemos que Dana, en tu libro, ella fue la que aportó algunas citas célebres que ella misma escribió. Ella también es escritora. Pero vamos a dar un reconocimiento en estos días también, si nos están mirando o miran este video, porque ella también puso su granito de arena, aunque es su propia historia. Entonces, en Dana Valiente nosotros podemos encontrar la historia de Dana, la hija de Elizabeth, y vamos a leer brevemente la sinoxicana, por favor. Anda Valiente, el amor, la esperanza, la fe y la valentía se unen, hacen que los milagros sucedan. En esta obra literaria, Vanessa Valiente, autora de Alma Valiente, nos relata la dolorosa y conmovedora historia de su hija, que tan solo doce años de edad, se aferra a la vida y sale victoriosa de una guerra de cinco años contra la terrible enfermedad de la tercera. La autora nos comparte el dolor, la angustia y la impotencia que sentía al ver a su hija enferma, postrada en esa cama de escutar donde la pequeña, que se supone apenas empezaba a vivir, se debatía entre la vida y la muerte en un estado legislativo. Nos muestra también el cansancio, la entrega, el sufrimiento, el sufrimiento indescriptible que vivió y el inmenso amor de madre que sentía por su hija. Los temas que la conforman son el amor fraternal, la fe, la esperanza, la fuerza de voluntad, la persistencia y sobre todo el amor y la infinita misericordia de Dios. Danna superó la prueba tan difícil y le dio a la enfermedad para ahora convertirse en un ángel de esperanza para otros. Tenemos en nuestras manos una comodora y enseñadora y una comodora y una comodora que todos lea. Muy bien, Ana. Interesante, chicas. La historia de Danna es una de tantas historias que hemos publicado en la editorial, pero con cada una, con una esencia única. Eso es lo que ustedes también nos van a compartir en breve. Después de pasar toda esta situación que viviste con ella, tu familia hacía un giro radical, ¿verdad? Porque tus hijos, ¿puedes contar lo que pasó con tus hijos cuando tú te muraste al hospital con ella? Porque estuviste en el hospital con ella desde el primer instante hasta que superaron con tu estor. Pues nosotros los hijos, mi hija, la más grande quedó al cuidado de mi expareja. Ella se quedó conmigo en la casa. Entonces ella iba a la high school. Entonces pues prácticamente ella pasaba todos los días sola en la casa, pero yo ya estaba mal a la mesita. Tiene 15 años. Y el más pequeño era el que más nos preocupaba. Alguien en la iglesia con la que nosotros compartíamos, ella era mi hija mía, era una pareja con la que ellos se llevaban muy bien, los querían mucho a mis hijos. La mis hija me dijo que no me preocupara, que solamente ella se lo iba a llevar con ellos con su familia, porque era con el que teníamos más pendiente porque era más pequeño. Entonces me dijo, no, nada más necesito que me firmen las hojas donde tú me lo entregas este año para yo ponerlo en la escuela y poderlo, pues poder tomar yo decisiones con él, ¿verdad? Porque si no tengo que estar molestando a ti y esto y lo otro. Y pues yo sé que ahorita tú estás completamente aquí cerrada en el hospital y yo para poderlo mover a la escuela tengo que tener una carta donde yo soy ese número responsable de él. Y sí, pues gracias a Dios, él me puso personas buenas, ¿verdad? Que lo quisieron, lo educaron y todo, se hicieron cargo completamente de todo ese año. Me lo llevaban el fin de semana para que lo vieran, me lo llevaban a la iglesia. Y pues vivía completamente con ellos todo ese tiempo. Entonces se puede decir que la familia se fragmentó en algún momento, pero después se unieron otra vez, porque ahora viven ya juntos, ¿verdad? Y ya nadie está haciendo su vida también como adolescente que es, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Y ahora dinos, ¿qué es el mensaje o cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros como padres que tenemos hijos? Aquí todos somos padres, madres. Y para los que nos están mirando y para las personas que están, digamos, viviendo esa experiencia con sus hijos, con cáncer, cierto tipo de cáncer, no solamente debe ser esa enfermedad, cualquier tipo de patología que estén padeciendo, pero ¿cuál es el mensaje que tú puedes darles a ellos o a ellas para que no se den por gracia? Yo creo que el mayor mensaje que les puedo dar es que tengan paciencia, sobre todo paciencia, porque a veces piensa uno que este tipo de situaciones son muy largas, pero son las que Dios tiene el control, uno no sabe si van a ser muy largas o van a ser muy cortas. A buscar la presencia del Señor porque eso va a ser completamente necesario porque sin Dios no hay nada, no somos nadie y en Él estamos seguros. No estoy diciendo que con Dios no lo vas a sufrir. Sí lo vas a sufrir, pero lo vas a sufrir más tranquilo, más esperanzado, con más paz, con más tranquilidad. Y cuando te des cuenta esto pasó, todo pasa y todo sucede por algo, que se refieren en el Señor, que amen a sus hijos, que amen el proceso y que pues tengan confianza, que tengan confianza porque en determinado momento todo pasa y tiene mucho que ver la manera en que tú lo tomas. De todos modos el proceso ya está allí, resongando, enojados, peleando, discutiendo. Entonces no ganamos nada, es mejor tomarlo, abrazarlo, tener paciencia y aprender, sobre todo aprender de lo que nos está pasando. Y una cosa que tú mencionas en tu libro, que llegó un momento en que estabas perdiendo la esperanza y la fe. Cuando los médicos desahuciaron a tu hija, ustedes estaban perdiendo la fe y la esperanza. ¿Qué fue lo que los reanimó a retomarla? En ese momento yo la fe no la perdí. Me sentí más triste porque era mi hija, me dolió. En ese momento lo hablé, lo hablé con un pastor y me decía, ¿usted es enojada con Dios? No, yo no estoy enojada con Dios, solamente quiero que entiendan que es mi hija y me duele. Pero yo acepto la decisión que el Señor toma y me imagino que si yo la amo, el Señor la ama más que yo. Tampoco la quiero ver así como está toda la vida. Yo ya le dije al Señor que si Él, que en sesión finita, en sericordia, Él piensa que está mejor con Él, yo se la entrego. Y yo no la quiero ver así. Y me dolía del alma, era mi hija, pero me dolía también verla en las situaciones en las que estaba. Entonces, hay momentos en que tu fe no la tengas, sino que pues tambalea, ¿verdad? Hay días que es como todo, hay días que no sé si como digo, es así un día. Hay días que me siento caída, hay días que me siento guerrera, pero así es. O sea, un día estamos bien y el chiste no es perder la fe, sino confiar, confiar en que hay días buenos y hay días mal, pero no perderla, el enfoque en lo que tú estás. Entonces, en resumidas cuentas, amor hacia uno mismo, amor hacia Dios, creo que es primero, amor hacia nuestra familia, paciencia con uno mismo, con ellos también, la perseverancia, fuerza de voluntad. Creo que ese sinónimo de ese libro es fuerza de voluntad. El alma valiente, porque juntas lo lograron. Y yo creo que es eso lo que hace la gran diferencia entre muchos seres humanos cuando, como sé, cuando pasamos situaciones así, si nosotros decidimos lo que tú hiciste entrar al campo de batalla con ellos y luchar hasta el último momento, yo creo que eso hace la diferencia. Y eso es lo que nosotros percibimos como editorialmente. Si tú no hubieses entrado con ella en el hospital, la historia hubiese sido diferente. Y sabes que yo creo que de alguna manera sí, porque hasta la fecha yo tengo algunas dudas con ella, como tú dices, en lo psicológico, pues no, es difícil, ¿verdad? Ella tuvo que pasar, ella hace cuenta que perdió una etapa de su vida, ella la perdió completamente y tuvo que brincar de un paso a otro y que empezarlo como una bebé. De repente, adulta, y de un bebé. Entonces, ella hace muchas cosas que como que la contradicen. Y hay días que ella amanece peleando, pero son grandes, porque hasta... Y yo a veces, aunque me duele, quisiera abrazar y decirle a mi hija, yo te amo mucho y le digo, y no, y tú tienes que ponerte bien, no tienes que ser malagresida, el Señor es bueno contigo, no son niños que fallecen. O sea, aunque mi corazón me quisiera abrazarla y decirle a mi hija, mira, llorar con ella, tengo que ponerme a madura y decirle, no, usted no tiene que hacer esto, usted tiene que aprender que el Señor es bueno con usted. Y si el Señor aquí la dejó es por algo, o sea, tengo que, aunque yo quisiera llorar con ella, tengo que ponerme fuerte, porque si yo me flaqueo, ella me flaquea. Claro, por ahí que los padres somos el modelo a seguir de ellos, y todo lo que ellos miran es lo que hacen. En este caso, lo que tú mostraste con ella, y no nada más con ella, con tus otros hijos, que los vamos a conocer más tarde, ellos lo cojo, ellos siguen los pasos de uno, por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que les modelamos. Y sí, esas secuelas psicológicas van a estar, pero por eso estás tú, para seguir trabajando con ella, ahora que el libro lo tienen, y el mensaje que ustedes están llevando, ese es el mensaje que tú quieres compartir al mundo. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a empezar aquí con Miriam. Miriam también tiene una extensa trayectoria, voy a leerla para que la gente sepa quién es ella, pero ahorita volvemos contigo, Elizabeth, y vamos a hablar también con Ceci, ¿cómo te sientes? Peñal. Perfecto, Ceci. Ya se me fue la tos un rato, pues hay que aprovechar. Estamos compartiendo, ¿eh? Estamos compartiendo, eso es energía biopsico energética, ahí se le dice. Bueno, Miriam Cortés Huetaz, nació el 10 de octubre en Guadalajara, Jalisco, México. Creció en ese hermoso lugar, en donde fue la primera de cinco hijos. Fue una niña muy fuerte, parlanchina, inquieta, curiosa, valiente, atrevida y segura de sí misma, por lo que para sus padres fue muy difícil aceptar que su hija no fuera una niña sumisa, y en cambio se atreviera a jugar y a soñar. Ella emigró a Estados Unidos en septiembre del 93, lugar en donde trabajó arduamente para buscar y conseguir sus sueños. En el 2006, obtuvo un certificado de GD, ¿dice, le dice? General Educational Development Test, tras un trabajo alto y disciplinario. Se convirtió en entrenadora de vida en marzo del 2019, y hoy ayuda a las personas con su mentoría y asesoría a obtener una mejor calidad de vida. Como ella misma se define, es un ser de luz que vino a aprender y a enseñar a amar a los demás, a equivocarse y a rectificar, a amar y a odiar, a quedarse con calma y a cambiar, a revolucionar, a hacer las cosas diferentes, grandes, chiquitas, hermosas, feas, a disfrutar la infinidad de sus posibilidades. Está aquí para servir, ayudar, guiar, ayudar, guiar y ser guiada para hacer la diferencia y dejar huella, porque la gente necesita ser escuchada, y al ser escuchada se escucha a sí misma. ¿Qué? La suerte también. Miriam sabe que al igual que usted, ella merece ser amada por ser quien es, por existir. Así como todos amamos al viento, al sol, a las montañas, al mar, a las flores, etc. Es puertas, ¿verdad? Lo que más le asusta es cuando se siente estancada y sin crecimiento personal. Sus mayores fortalezas son el amor, el saber escuchar a la gente, sentir empatía por lo que les pasa a otros y tener facilidad para hablar con ellos o con ellas. Sus mayores retos son enfocarse y accionar en lo que le gusta. Funciona a su máximo potencial cuando habla, cuando ayuda, cuando está enfrente a las multitudes y su alma arde como si tuviera fuego, y se siente invencible. Limita su potencial cuando tiene miedo, cuando duda de sus capacidades y sus talentos. Su mayor sueño es ser una motivadora de masas que inspira a las personas que desean una mejor vida, incluyendo aquellos padres que quieren formar mejores hijos, para ayudar a crear una sociedad en donde las mujeres sientan que su misión va más allá de sus cadenas y los hombres piensen que en la vida debe haber ecuanimidad. Uno de sus logros más importantes fue cuando pesaba 315 libras y entró a un gimnasio con la intención de bajar de peso. Tres años después trabajaba como entrenadora en ese gimnasio y laboró ahí por siete años, a través de los cuales logró recuperar su peso ideal. Sus valores más altos son el amor, la honestidad, la integridad, la dedicación, el honor, el respeto y la generosidad, lo cual le hace a la persona más calificada para su trabajo. Da siempre lo mejor de ella y se prepara y estudia, porque su pasión es ayudar y quiere ayudar de la manera correcta, porque sabe que si algo no le agrada tiene la decisión y el poder de cambiarlo. Es madre orgullosa de sus dos hermosos hijos, Betty y León, quienes son su mayor motivación para seguir cosechando sus sueños. Actualmente vive con su familia en Denver, Colorado, mientras se dedica también como Elizabeth y Ceci a escribir libros de autoayuda para sus lectores y además dicta conferencias, seminarios, talleres de superación personal para ayudar a inspirar a las personas a convertirse en lo que tanto desean ser. Así como la mariposa. ¡Wow! En tu libro, Yo quiero, yo puedo y yo soy capaz, que es una frase autosugestiva desde la psicología que ayuda a uno a levantar el ánimo. Lo partíamos con César en unos momentos. Tiene algo bien peculiar ese libro. Son unos bichitos raros ahí. ¿Qué son? Háblanos de por qué yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, Miriam, y por qué esos bichitos, esos escarabajos que tiene el libro. Bueno, gracias por darme la oportunidad. Y los escarabajos es algo bien hermoso que creo que es una de las partes que a mí me costó aceptar. Mis errores. Mis errores, es porque creo que como mamás y papás, hemos cometido muchos errores. Y a veces dudamos que hicimos y si estuvo bien, si no estuvo bien. Entonces, ese escarabajo, cuando yo me equivocaba en una nota de las que yo escribía, yo nada más rayaba la letra y seguía. Y al último, se veían muchos rayados, muchas letras borradas, y se veía feo. Entonces, empecé. Para que no se viera tan feo. Y esa fue una de las cosas que a mis hijos les encantaba. Y me decían, no le pusiste esos escarabajos, pero significaba que mi escrito había estado perfecto para mí, pero para mis hijos necesitaban ese escarabajito. Y entonces, cuando ya creció mi hija de 17 años, y empezó a cometer errores grandes, como accidentes de carro y cosas así. Y yo le decía, acuérdate que solamente son escarabajos. Ponle una carita, ponle cuernitos y vamos a estar adelante. Entonces, cuando llegó la oportunidad de escribir mi libro, mi hija me dijo, mamá, vas a poner escarabajos, ¿verdad? Porque era algo que yo iba a escribir. Y le digo, sí, sí los voy a poner. No se me había ocurrido, pero ella fue la que me los recordó. Entonces, tenemos tantísimos escarabajos, al menos yo los tengo en mi vida. En mi vida, y a todos les pongo carita feliz, y son hermosos, y son parte de mí. Y no pasa nada. Adelante. A cometer más escarabajos. Y otros los errores o las faltas que tenemos los seres humanos con escarabajos. Sí. Muy bien. Y bueno, ahora que tenemos aquí a toda la gente que nos está mirando, ¿verdad? Y después tenemos a César, y a César, pues las personas que vienen en camino, María 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 también aquí viene de Chicago, y pues nos falta Janet también. También. Que por ella debe venir en camino. No, yo creo que Janet tiene algún problema de distancia. Entonces, si le queda algo, es para que no, el problema no es eso. No, por eso se sabe. Yo creo que yo soy capaz. ¿De qué tanto tú? Se trata de empoderar. Empoderar. ¿Por qué? Porque como mujer, nacida en México, con todas esas cadenas que nos imponen, cuando yo nací, cuando yo estaba chica, yo no sé por qué, pero yo nací creyéndome una princesa y una reina. Y nací con ese, con eso. Y entonces yo incluso jugaba, que mis hermanos eran mis esclavos. Entonces mi mamá lo tomó muy personal, porque agarraba a sus hijos de esclavos, yo creo. Y entonces ella me empezó a enseñar lo contrario, a decirme, tú no eres una reina. Tú no. O sea, queriendo defender a mis hermanos, me imagino yo. Un poquito. Pero, como la sociedad es así. O sea, la vida autostima se fue hasta el pago, se fue hasta el sueño. Entonces el, no quiere, el yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, se convirtió en no puedo. No, yo no soy capaz. No, yo soy muy tonta. No, ¿cómo yo voy a soñar en hacer eso? No, no, no. Y entonces se convirtió en solo, vas a ser mamá, vas a ser madre casa, y si no lo haces bien, tu marido te va a pegar. Si no verás bien, así era la frase que usaba mi mamá. Si no verás bien, tu marido te va a pegar. Si no cocinas bien, te va a plencar el plato por la cabeza. Entonces, se me volvió totalmente lo que yo traía de niña a, cuidado, tienes que agradar a alguien, tienes que hacerlo así, si no nadie te va a querer. Entonces, todo lo que yo sentía que era, lo tuve que esconder, guardar, o enterrar. Y me convertí en lo que quería de mí. En la iglesia que quería de mí, mis papás que querían de mí, en la sociedad. Y esas cadenas, me las creí, me las creí. Entonces, cuando el proceso que yo paso de 23 años, a veces me dicen, estuviste en una relación abusiva. Ahorita sí la veo abusiva, pero creo que ni él sabía, ni yo sabía que era abusiva. Porque es como nos crían. Y es lo normal. En nuestra cultura, es normal. Es normal que yo me dedique solo a cocinar todo un santo día, y no tenga ni tiempo de peinarme, ni de hacerme las uñas, ni de cuidarme a mí. Y eso yo creí que era normal. Él creía que era normal. Y si a mí se me ocurría, yo ni hacer las uñas, me reclamaba. ¿Por qué? ¿Haces eso? O sea, ¿estás loca? No. O sea, no más tocas en tus hijos. ¿Por qué tienes estas necesidades raras? Entonces, poco a poco, conforme yo fui descubriendo quién era Miriam, y regresando otra vez a Miriam, a esa Miriam de cinco años, que ella creía que era algo muy especial. Entonces, fui redescubriéndola. Y entonces, fue ahí donde nació mi título. Y incluso yo lo uso, las afirmaciones, todos los días. Creo que es algo que me mantiene a flote, que me recuerda. Porque sí, las cadenas nos jalan. Para atrás, las cadenas nos recuerdan. Estuve, hace cuenta, 20 años con mi mamá, o con la cultura, o con la iglesia. Entonces, sí, de repente, me sale un pensamiento, no puedes. Entonces, es como, bueno, ¿esperaste? No, no, no. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Quieres, no puedes. Entonces, para mí es, esta frase ha sido importantísima, en mi recuperación, en mi, en salir adelante, en lograr lo que quiero. Es así, importantísima. poderoso lo que dices, y es que tiene que ver con la autosugestión. Estábamos hablando hace unos momentos con Ceci, con Ana, cerca del doctor Emile Coe, quien escribió un libro que se llama Mi método de autosugestión, que me sugiero leer también. Y en ese libro habla del poder de lo que es la autosugestión. Lo que tú dices, cuando tú declaras, cuando tú afirmas, lo que Elizabeth hizo en su momento de una u otra manera, y se puede hacer no solamente expresado verbalmente, sino transmitido en lo que es pensamiento. Por eso la telepatía existe. Todos somos telépatas, pero algunos hablan más rápido de la facultad que otro. Pero eso funciona así, amigos, y por eso es que el libro de ella, no solamente creo que está empoderando tu vida, va a empoderar la vida de muchas personas. En la editorial también lo hemos analizado. Y como coach de vida, sabemos que te va a ayudar muchísimo. Y para ser el primer libro de su primer hijo, bienvenido también con el de Ceci y el de Elizabeth. Y todos tienen un comienzo, y el comienzo de tu dios es ese. Háblanos de tus hijos. Mis hijos son la luz de mi vida. Son mi motor. Creo que cuando ellos nacieron, antes de que ellos nacieran, más bien, la vida era como, gris. O sea, yo estaba dedicada a cumplir mi rol, cumplir mi rol todos los días. Y yo no me importaba de mí misma, por eso pesaba tanto. Por eso pesaba tanto. Estaba deprimida, lloraba todos los días. No había nada emocionante en mí. Nada. Entonces, no salía embarazada. Por ocho años no salía embarazada. Y yo lloraba porque yo quería ser mamá. Sin embargo, mi vida era gris. Y no me había puesto a pensar qué significaba tener un bebé ahí. Sin embargo, con los años, resulta que sería embarazada de repente, después de una infidelidad. Cuando yo me andaba separando, cuando andaba echando mis cosas a la maleta, que me descubro que soy embarazada. Y eso me detuvo. Me dio mucho miedo. Salir de eso embarazada, para afuera, a luchar al mundo. Y eso me detuvo. Eso me detuvo. Entonces, me quedé. Me quedé, pero no quería quedarme, porque había una infidelidad. Pero, sin embargo, sabía que no estaba lista. Sabía que no estaba lista. Entonces, cuando me quedé, estuve pensando, ¿qué le voy a enseñar a este bebé que viene? ¿Quién soy? No estoy orgulloso de lo que soy. Mi hijo no se va a hacer, mi hijo o hija que venía, no se va a sentir orgulloso de mí. Y ahí fue donde empezó. Ahí fue donde empezó a mi corazón, hacia algo más grande que ofrecerle a mis hijos. Y ahí fue donde me determiné. Empecé a estudiar psicología infantil, lo cual ya había estudiado psicología antes, pero fue como enfocarme 100%. O sea, ¿cómo puedo hacer esto donde estoy mejor para lo que viene? Y empecé con por mí misma. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo le voy a enseñar a comer al bebé? Entonces, fue un proceso de aprendizaje tan grande. Por eso digo que es mi motor, porque eso fue lo que me movió. Me sacó de donde estaba de lodo ahí toda, que no quería ni mover un dedo. Me sacó, me sacudí y empecé a trabajar. Y cuando nacieron, y de esa luz tan maravillosa, creo que cuando la vi, fue cuando vi las cadenas de mi abuelo y de mi mamá, y de mías, mías. Dije, se las voy a pasar. O sea, estoy consciente de lo que estoy haciendo, de decirle lo mismo que me decía mi mamá. Te van a pegar si no haces bien esto. Dije, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué le hice yo? ¿Qué le digo? Y me costó mucho identificar. Identificar qué es lo que yo quería enseñarle para darle las armas que yo no tuve. Me costó mucho identificarlas, porque a veces en la búsqueda se encuentran tantas cosas. Pero creo, a final de cuentas, estoy orgullosa de lo que encontré, de lo que les di, y de lo que les di, porque a los tres años nació mi otro hijo. Y entonces, de ahí se formó como una unión, de vamos a hacer esto. De, ok, ahora vamos a estudiar. Ahora, ¿qué quieres aprender? Y tú, ¿qué más? Ahora, ¿quieres intentar? Vale, vamos por el valer. Vamos por el karate. ¿Qué quieres intentar? Entonces, fue ya enseñar el aprendizaje. No enseñar, aprende a limpiar. Si los hice responsables, pero no era el enfoque para que le sirvas a alguien más, sino para que tú seas responsable de ti. Tú sepas bañarte, tú sepas limpiar. Entonces, fue otro enfoque de empoderamiento prácticamente. Dicen que los coaches de vida somos coaches de nuestros hijos primero. Entonces, si no somos buenos coaches para nuestros hijos, es un empedimiento muy grande. Entonces, es falta de los dos. Haciendo énfasis en la frase de Pitágoras, que dice que muchos queremos o pensamos y deseamos dejar un mundo mejor para nuestros hijos. Pero es lo que lo pone de esta manera. ¿Por qué no dejar mejores hijos para este mundo? Y ahora, yo creo, y por lo que hemos venido compartiendo con muchas personas, estamos compartiendo con Ceci que tenemos una escuela para padres. Nos vamos a traer la deber también. Y pues que la doctora también nos acompañe, porque ella es psicóloga de partido. Ella habla mucho de ese tema. Entonces, yo creo que los padres tenemos que hacer con los hijos, pero los hijos también hacen con los padres. Nuestros hijos, y lo voy a relatar bíblicamente, en la Biblia se nos enseña que Jesús no lo dio el mundo más claro cuando habló de los niños, de dejarlos que vengan a la vida. Porque de ellos es el reino de Dios. Así está el testamento de la Biblia. Pero cuando nosotros entendemos que los niños vienen para darnos un ejemplo de su pureza, de su sinceridad, de su honestidad, que no solamente son espíritus, verdad, que vienen al mundo, que nos ponen santos, en este momento las migraciones que se están haciendo son diferentes, por eso los niños que se están haciendo son más inteligentes. Los científicos dicen que ya traen más de 50 millones de neuronas más que los otros, por eso la tecnología está en un movimiento. Pero nosotros como padres, a nosotros educarnos bien, podemos educarnos bien. Este es el tema. Este es el tema. Al aceptar nuestros errores con los escarabajos. Al aceptar que ante los ojos de Dios, como lo escribe en Alma Valiente Elizabeth, somos vulnerables. Pero al estar cerca de él, al entregar de todo a él, somos fuertes. ¿Por qué no fue lo que te fortaleció aquí? Por eso ella también habla mucho de Dios. Fíjense, lo que ella escribe tiene que ver relativamente con eso. Entonces, independientemente de la ideología que tengamos o de la idiosincrasia, creo que es importante conectarnos siempre con la fuente universal. El arquitecto del universo, como usted lo quiera llamar, porque es eso lo que nos ha ayudado. En el caso de Elizabeth, la historia de Dana. En el caso de Miriam, la historia de sus dos hijos y su historia de superación. Lo que ella vivió, el maltrato, la superación que tuvo, tanto personal como familiar, y ahora entre la sociedad. Porque me imagino que ustedes, como coos de vida, cuando ve que una persona llega con ustedes y tiene cierto tipo de, digamos así, problemas, la verdad, problemas tan mal hechos, ustedes siempre buscan una manera de que esa persona lo solucione. Ustedes no lo van a solucionar, ¿verdad? Ese no es su trabajo, ustedes. Es orientar a la persona, pero que la persona busque sus hijos, que lo mire. Porque a veces no lo ven. A veces es como te digo, yo estaba ahí. Ay, no, ¿cómo crees? Tuve una amiga que me dijo, Miriam, eso que está pasando no es normal. ¿A qué te refieres? Estás focada. Sí. Entonces, el mensaje que tú tienes, ¿para quién es? Ay, pues yo diría, yo diría, porque, o sea, hay tantas personas que pueden beneficiarse de esto. Yo como mujer, como mamá, sería para mujeres y para mamás. Pero sin embargo, como coos de vida, también es para hombres. Incluso tengo muchos coaches, hombres, porque me están hablando y me dicen, Miriam, mi esposa está en un cambio que yo no sé qué hacer. Con esto de la liberación femenina, ¿qué es? Y yo soy una de ellas. Y me dice, yo no sé qué hacer, yo no quiero perder mi matrimonio, yo no quiero perder mis hijos, pero yo tengo mis raíces y mi cultura y mi abuelo decía, ¿qué hago? Y tengo varios coaches trabajando en eso. ¿Por qué? Porque los hombres también están despertando de que si no avanzamos, las dos de la pareja juntos, se va a romper eso. Se va a romper eso. Es un nivel de conciencia diferente. Entonces, los hombres también están conscientes de eso. Muchos hombres están conscientes de eso y ya estoy trabajando. Entonces, en realidad, el libro es para todos. Está más enfocado a mi experiencia de mamá y de mujer de superación personal, pero hasta los hombres tienen que superarse también. Entonces, les partimos. Más adelante, vamos a hablar de cómo les pueden contactar para que se comuniquen con ellas. No solamente adquieran el libro, sino también compartan que es lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a ver la sinopsis del libro. ¿Dale? ¿Cómo te parece? Por favor. El libro es Yo Quiero, Yo Puedo y Yo Soy Capaz de Miriam. Los libros de perfecto crecimiento personal nos ofrecen la sensacional oportunidad de fortalecer nuestras competencias y mejorar nuestras relaciones afectivas. Miriam Porter es una madre realista que no se ha olvidado de ella misma y no ha perdido su identidad en áreas de la aventura de la maternidad. A través de estas valiosas páginas, la autora nos invita a dar a nosotros lo mismo que damos a los demás. Alentándonos en cada capítulo a realizar nuestros sueños sobre el ponernos a nuestros miedos y de curar nuestras relaciones interpersonales, eligiendo solamente aquellas que nos hagan felices. Miriam nos demuestra con su enriquecedor ejemplo de vida que un ser humano que se ama verdaderamente es muy bello y poderoso. este valiente testimonio de resiliencia también resulta una entrañable contribución para todas aquellas familias con los hijos que están inmersos en el proceso de orientación sexual y la identidad de género. Muy bien. Antes de pasar con César, me gustaría que nos hables un poco acerca de la orientación sexual. ¿Por qué tú tocas este tema y la identidad de género? ¿Qué puedes compartir? Por favor. Creo que en todo mi crecimiento que he tenido en 20 años he aprendido el respeto. El respeto a ser diferente, el respeto a ser quien quiero ser. porque como tuve que aprender a respetarme a mí misma y amarme cuando otras personas me decían no tienes que hacer esto, tienes que hacer. Entonces el respetarme a mí de yo no quiero hacer eso me enseñó a respetar a alguien más que lo quería ser diferente o a alguien más que quería ser eso, ser ama de casa y que la seguilla se sentía bien. Respetar eso aunque a mí me hable en alma no más de verdad. Entonces es algo que aprendí a respetar, aprendí a respetar cabellos parados, aprendí a respetar qué se quiere decir de colores de arco iris o sea que mucha gente estamos acostumbrados a buscar a decir ay qué moda, qué vestimenta, qué pelos, cómo se le ocurre, eso no está de moda. O sea, aprendemos a buscar. Entonces conforme yo me aprendí a aceptar y a perdonar aprendí a no juzgarme. A no juzgarme y por supuesto no juzgar a las personas sino verlas y aceptarlas y incluso decir wow, a mí nunca se me hubiera corrido qué grandioso, qué luz, qué fuerza o verlo desde ese punto de la luz de la persona y eso fue algo que aprendí años atrás, años atrás. Sin embargo, cuando mis hijos crecieron me dieron una sorpresa muy grande. ¿Cuál fue esa sorpresa? Mi hijo menor me dijo que él era transexual, que él no quería ser mujer, que él se sentía que había nacido en el cuerpo equivocado y que se sentía un hombre. Entonces para mí fue sorpresa. Me esperaba muchas cosas en la adolescencia, pero no me esperaba algo así. Sin embargo, era una de las cosas que había estudiado, era una de las cosas en las que mi mente estaba abierta y simplemente aceptar, aceptar a la persona que solamente esa persona sabe la necesidad de su corazón. Yo no lo puedo decir no, 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 no estás, ¿cómo se te ocurre? No, 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 sino respetar y él solo va a encontrar su camino. Entonces, cuando mi hijo me dijo que era el que quería ser hombre, sí, fue un proceso donde yo tuve que despedí a mi niña que nació y que la amé y que yo me imaginaba cuando crezca como tres mujeres vamos a hacer esto y esto pero cuando él me dijo eso tuve que respetar su corazón. Entonces, yo se puede decir que lloré a mi niña, la despedí y le dije adiós y le dije gracias y acepté a mi niño por ser más. Acepté a mi niño y lo abracé y le dije te amo, bienvenido a mi vida, me encanta que estés en mi vida porque hay tantos niños que por esta causa se suicidan también porque no pueden expresarlo y piensan o han escuchado que saben que los papás nos van a rechazar entonces no lo dicen y terminan pensando que la única opción es suicidarse. entonces yo le agradecí tanto a mi hijo que me haya dicho lo besé y le digo gracias por tener esa confianza gracias y le digo me encanta que estés aquí que estés vivo y que hagas con tu vida lo que se te dé la gana así como yo lo hice así que adelante y eso a mí me encantó me encantó que haya sido de esa manera y no con un fin triste que muchas mamás han pasado y están pasando por eso. ¿Y el otro? La otra ahorita hay tantos términos que la otra es binaria no binaria significa que no se identifica con un sexo que no quiere ser hombre no quiere ser mujer se niega a tener una asignación de sexo ¿Está en proceso entonces? ¿De aceptación? No necesariamente en proceso bueno hay los estudios que yo he hecho porque simplemente hay una no les gusta ser categorizados como a nosotros los hispanos nos dicen eres mexicano y te resulta que no son mexicanos se enojan entonces es más o menos así si le dicen eres mujer no, no, no espérate eso no tiene nada que ver ni con el trabajo que te estoy pidiendo ni con no importa si soy mujer o hombre o sea no quieren ser categorizados no necesariamente quiere decir que van a ser transexuales o van a ser lesbianas porque eso no tiene nada que ver con eso sino simplemente no les gusta ser encajonados en un solo entonces es así como la orientación sexual es una cosa y cómo se sienten identificación sexual es otra es totalmente diferente ¿cuántos años? ah ¿cuántos años? mira empezó con el más chico y pasó a los 12 años cuando él me lo dijo pero en todos los estudios que yo he hecho ha habido niños niños de 5 años que se refusan a usar ropa de niña o de niño y es horrible para ellos entonces cuando los papás les obligan a usar lo que son de niños o niñas los trauman o sea prácticamente le estás diciendo no crees en tu corazón cree en mí y te vas a poner esto porque yo digo entonces no los dejas experimentar y con el tiempo decir siempre ya no me gusta sino simplemente les niegas el sentimiento de su corazón entonces en realidad puede pasar a cualquiera creo que depende de la apertura de los padres para mí ¿cuál es el mensaje para los padres que tienen a sus hijos viviendo digamos en esa etapa de su vida? ¿qué les dirías tú a ellos? yo les diría que los amen porque el trabajo de padres el amor es incondicional es incondicional no le hace lo que haga tu hijo se paren los pelos le gusta música se encierran el cuarto se en el teléfono o sea lo de teenagers que decimos es tu hijo es tu hijo entonces simplemente el amor la aceptación el respeto a que es su vida y no tiene que ser lo que yo quería lo que yo quería que fuera no tiene que ser el licenciado y tener hijos y casarse y darme nietos no tiene que ser eso simplemente tiene que estar en tu vida vivo está vivo está aquí haciendo lo que le hace feliz entonces ¿por qué quieres tomar control de su futuro? ámalo respétalo y suéltalo suéltalo amar engloba todo aceptarlo respetar lo que mía nos está compartiendo pues mía todo eso está en tu libro creo que es la columna vertebral del mismo porque ellos son tu catalizadores lo mismo que elisabeth y ahora vamos a hablar de ceci pero antes vamos a irnos a una breve pausa queremos dar las gracias a todas las personas que nos están sintonizando que nos están escribiendo ya sabemos que son muchas ya nos estamos mirando el teléfono estamos transmitiendo en vivo desde denver colorado tenemos aquí a nuestras queridas amigas autoras y escritoras elisabeth meraz miriam cortez vueltas y ceci hernández y pues dana morales que nos están coordinando todos los eventos así que amigos no se vayan regresamos en un minuto y volvemos con ustedes gracias alejandro c aguera a publishing editorial core le gustaría publicar un libro si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico audio libro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico audio libro y libro electrónico de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a solo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en estados unidos hay 917 870 0233 en méxico hay 01 152 246 144 91 47 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Core ¿Le gustaría publicar un libro? Si el autor quiere publicar sus obras en formato de un libro digital por la información que recibió un libro en un libro comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico audiolibro y libro electrónico de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a solo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en estados unidos al 917 870 0233 en México al 01152 246 144 91 47 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Core que nos honran con su presencia y quienes en un par de días van a estar presentando sus libros de los cuales estamos hablando al respecto así que amigos síganos en Facebook en YouTube todos los martes a las 2 de la tarde hora de la costa este de los Estados Unidos y estamos transmitiendo el día de hoy haciendo recepción para que también nos sigan este programa queda grabado y lo compartimos para todas las personas en todo el mundo agradecemos sus sugerencias sus comentarios escríbanos llámenos toda la información que nos envíen será tratada de manera profesional así que a continuación vamos a presentar a nuestra queridísima amiga autora escritora de un bellísimo libro que se llama Desde tu Despertar ella es Ceci Hernández Ceci ¿cómo estás? Muy bien Alejandro como dice mi editor ¿qué tal tía? Mejor 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 Yo quiero Yo puedo Yo ser capaz Bueno Ceci pues gracias por estar aquí con nosotros y pues imagina que más le podemos pedir a Dios ¿verdad? Tener esta magnífica oportunidad de compartir con ellas y estamos escuchando sus historias impactantes y el día viernes y el día viernes que van a presentar sus libros oficialmente aquí en Lever Colgado y nos van a estar compartiendo en dónde va a ser a qué hora para que haga su restauración pero Ceci nos va a compartir ahora cerca de su obra Desde tu Despertar Así que vamos a leer su biografía la voy a leer en unos momentos y vamos a dejar que ella nos hable al respecto de por qué Desde tu Despertar Claro que sí porque bueno Alejandro leerlas y escucharlas son las cosas muy diferentes Claro Así que esto para mí como dijiste que nos podemos agradecer pues nada a Dios que lo tenemos todo compartiendo conociendo nuevas personas ¿no? Mujeres que siempre están bien empoderadas pues para mí es un privilegio para que Cecilia Hernández Chavarría nació en Ciudad de Licias Chihuahua el 7 de abril de 1978 en una familia numerosa de padres humildes que se dedican al campo y al hogar es la menor de una familia de ocho hermanos sus padres Rosalía Chavarría y Antonio Hernández los educaron con buenos valores y principios a pesar de los recursos limitados en los que vivieron desde su infancia y en la adolescencia los cuales no fueron un obstáculo para que ellos se superaran y lograran sus sueños estudió estudió hasta la secundaria su vida estuvo marcada desde su infancia por escasez material adornada de amor y fe y esperanza en su descripción personal narrada en sus propias palabras nos dice como dicen a gritos y a sombrerazos no porque me gustara sino porque realmente el dinero siempre brilló en mi casa pero por su ausencia esta fue la razón por la que no pude seguir estudiando nos dice mi madre me advirtió que solo podía ayudarme con la secundaria y le agradezco el esfuerzo que hizo para que yo me graduara de la misma forma le agradezco a mi maestro de sexto grado a tu maestra Rosa María fue ella quien convenció a mi madre para que me permitiera entrar a la secundaria diciéndole que sería una gran oportunidad para mí mi maestra fue dulce y amable conmigo siempre me compartía algo porque sabía que yo ocupaba algo ella me hacía sentir especial y que si podía seguir adelante gracias a Dios a mi madre y a mi maestra me gradué de la secundaria eso nos dice Ceci en su biografía Ceci es una mujer resiliente que ha sabido mejorarse a sí misma superando los obstáculos que se anteponen en su caminar cada adversidad le ha traído un sinfín de enseñanzas que le han hecho una mujer más fuerte es una madre ejemplar predica con el ejemplo educando a sus hermosos hijos que son su mayor aliciente en la actualidad vive con su amada Fabrina en Denver en su filosofía de vida ella nos dice amar y servir a las personas es una de mis mayores satisfacciones es una de las más grandes satisfacciones que ella tiene ama lo que hace le gusta leer y prepararse asistiendo a conferencias de desarrollo personal para seguir con su mejoramiento ella es autora escritora y coach de vida Ceci háblanos de quién es Ceci Hernández lo dice Dana ahora que la tenemos aquí y por qué desde tu despertar y para quién es estar dirigida esa obra ok bueno pues muchas gracias la verdad es que estoy tan contenta de poder compartir con Elizabeth Sacks que es mi amiga hace muchos años es mi hermana de otra madre pero es un honor para mí seguir conociendo personas como Miriam que es un viaje maravilloso que apenas estamos empezando ahora que fuimos a Nueva York conocer a tantas mujeres Dios mío de mi vida cuánta batería había y bueno seguir aprendiendo siempre seguir siempre abriendo nuestro nuestro campo para darle la bienvenida a nuevos aprendizajes y nuevas personas lo que tú comentas en mi en mi en mi biografía tiene algo y mucho que ver con lo que viene siendo el título de mi libro eso vino a mi mente lo que tú acabas de leer para ponerlo en mi libro porque fue algo con lo que yo luché por mucho tiempo hablabas de las carencias económicas que había en mi casa entonces había un como un había una un programa muy arraigado de que si tú no estudias tú no eres nadie en la vida de que si no vas a la universidad pues olvídate vas a vivir fregado el resto de tu vida de que naciste para limpiar de que me identifique mucho con muchas cosas que dijo también a Miriam porque es cierto eso está en nuestra en nuestra cultura ¿no? y pero recuerdo que que mi maestra de sexto grado decía mija tú vas a ser alguien en la vida yo lo sé y como lo digo en mi libro yo en aquel momento no sabía que yo era alguien o sea realmente tú ya no existes siendo alguien solo que esos programas vienen y te atormentan y te apoderas de ellos ¿no? y los haces tú entonces esos programas limitantes que me que me limitaron a mí por todos por todos estos años vinieron a a ser liberados por medio de de muchos talleres que he tomado de mucho desarrollo personal de mucho toma de conciencia y de ahí nació el título de mi libro desde tu despertar porque es importante que nosotras caminemos hacia un nuevo despertar si lo que nosotros estamos viviendo en este momento no nos está funcionando entonces quiere decir que es momento de cambiar el rumbo es momento de dirigirnos hacia otro hacia otro camino siempre en humildad y en también pues también querer porque hay muchas personas que están allí y les gusta y eso es como que el pan de cada día para ellos está bien entonces pero para mí no estaba bien entonces en mi libro comento también que yo desde pequeña yo decía que para mí tenía que haber algo más así como que para mí decía que ella era la reina y traía a sus hermanos yo también decía es que para mí tiene que haber algo más esto no es todo lo que hay pero no sabía cómo hacerlo no sabía por dónde y no te estoy hablando de dinero no te estoy hablando de dinero no te estoy hablando de un título universitario no te estoy hablando de negocios no te estoy hablando nada de eso que cuando tú te vayas de aquí aquí lo dejas y se muere y todo y se pudre te estoy hablando desde un despertar de conciencia te estoy despertando te estoy hablando desde desde ese despertar el despertar de tus propósitos de los propósitos que de los talentos que Dios puso en tu vida como esa parábola de los tres talentos cuando tú rindas cuentas pues vas a rendir cuentas de cómo usaste tú esos talentos por eso lo comento yo en mi libro a mí me gusta mucho servir a mí me gusta mucho servir a las personas porque para eso estamos todos aquí nuestros talentos están fueron depositados en nosotros para ponernos al servicio a otras personas y estoy encantada de que de que Alma Valiente salga salga al mercado ya que ya esté en venta porque porque sé que por medio de ese libro muchas personas se van a sentir con confianza se van a sentir que hay un camino van a sentir que hay una fe por medio de yo quiero yo puedo yo soy capaz va a haber muchas personas que se van a sentir identificadas con eso que los errores son simplemente mariposas gusanitos que se van a convertir en una mecha mariposa y de este libro y de muchos que vienen en el camino y que ya están a la venta entonces pues va dirigido más que nada pues me identifico con las mujeres mucho más ¿no? ¿por qué? porque creo que es importante que nosotras como mujeres yo te cuento mi experiencia nada más yo te cuento como a mí me fue en la feria y a mí no me fue muy bien en la feria con mis hijos y es importante como como les como nos estamos manejando nosotros a nuestros hijos nosotros estamos pasando esa misma carencia a ellos a que la que nosotros la que nosotros se nos fue heredada o la que se nos fue inculcada si nosotros no tenemos un despertar si nosotros no 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 tenemos ese cambio de conciencia definitivamente esas creencias seguirán por generaciones y generaciones y generaciones y creencias que solamente nos hacen daño entonces este libro es precisamente para toda aquella mujer que quiera o sea mamita si ya te duele entonces ya es tiempo de cambiar entonces ya es tiempo de 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 abrir nuevos caminos ya es tiempo de que empieces a escarbar así que se yo buscando aquí buscando allá va dirigido directamente pues más directamente a la mamá porque porque sé qué tan crucial es que nosotros como madres le demos le entreguemos ese permiso a nuestros hijos o les demos ese permiso a nuestros hijos de ser como les venden a ser no no con libertinaje sino con tú misma con tu ejemplo que les enseñes que les digas y que los ames con el ejemplo es algo que yo comento en mi libro en las casas en las últimas páginas como nosotros podemos decir a nuestros hijos dijo pues cuídate si tú no te cuidas dijo ve por tus sueños si tú no vas por los tuyos entonces va para mí pues además va más dirigido hacia hacia las mujeres porque entiendo que nosotras como mujeres somos el núcleo que mueve el músculo que mueve todo ahí en la casa y es muy nosotras como mujeres somos muy importantes en esta sociedad claro que sí tanto como los padres ¿no? también que a mí tienen su su crédito yo no sé yo no sé me tiene que dar otro día es algo interesante que ella acaba de compartirnos la importancia de la mujer en la vida familiar que como ella dice es el núcleo de la sociedad una buena familia obviamente traemos hijos digamos con buenos principios y valores que son buenos para la sociedad por eso es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto y hay personas que les toca hacer la doble labor hay muchas mamás que son mamá y padre a la vez y viceversa es un trabajo que se tiene que hacer ahora aprovechando que hablamos de tu despertar les vamos a hacer una pregunta a las tres vamos a hablar del lado negativo y el lado positivo que se le puede decir desde el fracaso porque ustedes han tenido fracaso las tres en su vida en relación Elizabeth ¿cuántos fracasos has tenido y qué te ha ayudado a superarlos cuál es la lección que has tenido yo pienso que no son dos fracasos he tenido dos experiencias en mi tercer matrimonio yo creo que de alguna manera de los de los de los ya aprendí y sigo aprendiendo ¿verdad? porque porque con cada persona que tú te pases diferentes es como como vas en el camino o sea Ceci no es igual que Dana o sea lo mismo con las personas a veces en el camino no se hace ideas y tú no conoces las personas las que no están contigo como tú no puedes pedir que seas tú no puedes pedir una persona perfecta porque tú eres una persona perfecta entonces imagino que que pues todos son enseñanzas o sea todo tiene un tiempo todo tiene a a su proyecto entonces yo me he dicho que que mi tiempo pasó con ellos no es lo que yo tenía que vivir conmigo yo tenía que llegar a una etapa donde no sé qué es lo que el señor va a hacer de mi vida entonces lo único que lo voy a pensar o sea yo lo único que digo es de que fallé fallé porque los los fracasos no son solamente de una persona sino de dos somos dos personas en una relación pero pero pues ya ahorita soy consciente de las cosas que armar estoy todo cada día tratando de ser mejor persona entonces solamente le pido al señor que me guíe que me cuide y sobre todo que me enseñe a no dañar a nadie más o sea sobre todo eso no dañar y no dañar a nadie esa es esa es la enseñanza muy buen mensaje gracias Miriam cuántos fracasos tú has tenido en relación con la pareja y cuál es la enseñanza es un escarabajo un escarabajo un escarabajo de bien grande es uno es uno creo que la enseñanza para mí es aprender a decir que no hay tiempo creo que muchos patrimonios se pueden salvar siendo honestos creo que tu pareja se merece ver tu verdadera cara y en mi caso creo que no fue así yo le enseñó una cara que me dijeron que le enseñara y esa no era mí esa no era mí entonces aprender a decir o no y aprender a respetar mi amigo esa fue mi enseñanza para mí bueno amigos y amigas ya lo saben la relación de pareja es de nosotros se trabaja en conjunto como un equipo y todo lo que hacemos como padres nuestros hijos lo olvidan y para los que se están preparando para ser padres es importante que nos auto eduquemos y que tengamos esa confianza como dice Miriam y esa seguridad de ver si las cosas no están bien de decir no en el momento oportuno gracias Miriam Ceci las experiencias los escarabajos ¿cuántos escarabajos has tenido? yo me hago uno ahora ¿cuál es la enseñanza lo que tú has aprendido y ahora estás compartiendo porque ustedes son mentores sí cambiándolas bueno y ahora 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 que ya estoy más madura y que puedo este que yo he podido llegar a otro nivel de conciencia como estaba con mis 16 años yo me pues me casé con el padre de mis hijos muy 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 joven y experta en todo ¿no? entonces pero como como te digo que yo desde chiquita siempre dije que para mí había algo más era no era una persona que me conformaba con algo que no me gustaba entonces tuve también corría tiempo porque sabía que ahí yo no podía ser no me iba a poder desarrollar yo creo que eso solamente me preparó para la relación que ahora tengo con el rey de mi vida con el rey terrenal tengo un rey celestial pero yo creo que esa relación me preparó para esta porque en aquella me rendí muy pronto aunque dije yo si no esto como que no es para mí tampoco quise luchar tampoco quise echar de ganas eso yo lo reconozco no quise lidiar con nada de eso entonces me preparó mucho para esta porque ya en esta relación que ya tengo yo con mi esposo ya 20 años veo las cosas diferentes ahora digo no vas a tirar la toalla tan fácil porque no se trata de tirar la toalla o sea se trata simplemente de que yo tome el lugar que me corresponde en la casa y darle el lugar a él que le corresponde en la casa él es la cabeza del hogar ¿no? y yo soy su ayuda idónea entonces claro entonces si yo estoy peleando todo el tiempo y lo hice por mucho tiempo yo no sé por qué no me dejó porque lo hice por mucho por mucho tiempo pero mira tiene que ir al momento que realmente te pongas tu corona de reina no estamos para pelear no estamos para estar incontienta con el hombre no estamos para pasar por encima de él no estamos para decir yo gano más que tú yo puedo más que tú yo es simplemente como lo digo en mi libro yo lo elijo a él cada día en total conciencia lo elijo así como es no pienso cambiarle nada no pienso añadirle nada lo acepto así y si a ti no te gusta lo que estás viviendo y no lo aceptas pues entonces es tiempo de que te vayas tal vez pero yo sí y yo sí me quedo porque yo sí lo acepto porque sé que también este yo he tenido mis fallas más sin embargo no se trata de quién tiene más fallas que quién se trata de que yo tome mi lugar que me corresponde en su vida y que yo le dé a él el lugar que le corresponde en el camino entre más tengamos qué vamos a hacer los vamos a tener que dibujar creo que una cosa que son bien importantes en este tiempo que me ha tocado hablar con muchos me parece que como dicen ellas dos y yo no tengo mucho que ver con estos libros pero yo lo que he visto es que el problema es que siendo más jóvenes uno idealiza a las personas uno toma valor quizás a otra pero no que le des más valor no porque no se lo merezca sino porque tú idealizas o exiges más de lo que pueden darte y eso es un problema entonces no es que no te lo puedan dar sino que tú te sobrepasas de ti entonces no tú tienes que amar lo que realmente es aceptarlo cada día como dices eso entonces cuando eso pasa y cuando tú empiezas a amarte también primeramente tú lo demás ya no es el problema hasta en ese momento no se acuerda pero tienen que usar un proceso para que lo aprendan correcto muy bien dicho bueno chicas es una relación de pareja es un equipo no, seguimos compartiendo pero ya retomando lo que ustedes acaban de compartir yo creo que todo lo que ustedes acaban de decir en lo que respecta al fracaso y las lecciones sobre todo tienen que ver con el amor y el respeto a sí mismo que llamamos amor propio que no tiene amor propio no puede amar a nadie viene el respeto propio la confianza y seguridad en sí mismo que se desarrollan con el tiempo porque hay que trabajar en ello también haciendo un inventario personal que eso es lo que nosotros vamos a enseñar en este día se acabo compartiendo lo que he hecho aquí en Denver y sobre todo darles el lugar a la persona que está con nosotros que es nuestro compañero de vida y a nuestros hijos ser primero madres que padres ser primero madres que mujeres ser primero padres que hombres siempre pensar en todo lo que nosotros podemos traer tanto bueno como mal a nuestra relación porque recuerden que hay muchas parejas compuestas hay muchas son muchas de hecho más del 90% de las personas que yo conozco son mujeres son mujeres solteras y que han pasado por una separación o varias entonces la lección para todos es eso que día a día nos amemos nos respetemos nos demos ese lugar que leamos libros como estos libros que tenemos aquí alma valiente yo quiero yo puedo yo soy capaz yo quiero yo puedo yo haré estar en México desde tu despertar tantos libros que tenemos en la editorial y muchas otras compañías también que tienen pero aquí tenemos a las autoras a las escritoras quienes están compartiendo su mensaje y eso es más bonito como Dana lo decía tenerlas y ver que lo que contaron es solamente un fragmento de lo que es toda su historia y sabemos que por eso van a seguir escribiendo van a seguir orientando más personas y ahora vamos entonces a leer la biografía la sinopsis del libro de Ceci desde tu despertar que Dana nos va a compartir desde tu despertar muchas mujeres están haciendo cosas diferentes por cambiar su entorno su historia y su vida pero pocas son las que sanan y buscan los medios para hacerlo y lo hacen mediante pasos simples que las llevan a grandes cosas y de mayor relevancia una aún fuera aún fuera de su país en un entorno difícil y más incertidumbre y más incertidumbre que certeza esta obra habla de una mujer empoderada que deja de sentir carencias y se enfoca en recuperar su verdadera identidad y poder logrando que todas las cosas vuelvan a ella que se acepta se transforma e impacta a las mujeres una mujer con visión amorosa que lleva su sanación a otro nivel y acompaña a otras a aceptarse amarse y reconocerse como lo que son nos muestra que dentro de cada ser humano hay un alma amorosa y poderosa y poderosa capaz de realizar cualquier sueño o meta que se proponga que ha sobrepasado esquemas y barreras mentales y consigue ver que lo difícil es solo un concepto una arraigada creencia familiar o memoria de patriarcado tiene aquí una obra de inspiración personal narrada periódicamente y sin tapujos para que usted entre en la historia completa en la historia contempla temas sobre el amor la infancia y la adolescencia la dicha de ser madre el valor de la familia siendo padre y madre a la vez el poder de las decisiones la verdad tras el sueño americano el empoderamiento y el empoderamiento de la mujer el empoderamiento y empoderamiento de la mujer una vida con propósito y otros déjese atrapar por esta magnífica historia que le llevará a un mundo lleno de oportunidades que ella tuvo creando luego de superar adversidades y fracasos gracias con esto nos damos cuenta que se relacionan las historias de las tres ambas han pasado por situaciones llamadas fracasos son escarabacos ambas tienen hijos hijas en común no sé si tengan también un perrito como usted ¿ustedes tienen más otras? ¿qué quedan tres? ¿tres? ¿qué son? ¿perritos? ¿perritos? pescados pescados tienen animalitas en común mascotas tienen o se han dado una nueva oportunidad en el amor tienen un libro que las identifica en las cuales ustedes con su fuerza de voluntad y su magnífica decidieron compartir tu historia hay muchas mujeres que las están mirando y muchos hombres también pero tienen miedo de hacer un libro díganles que tienen que hacer para que lo hagan feliz pues tomar la decisión a creer en sus sueños a saber que tienen un propósito y que tienen un llamado sobre todo que su historia puede inspirar a otros a salir adelante a saber que todos tienen su tiempo y que porque es bonito es bonito creer que a veces piensa uno que los sueños se van a hacer realidad de un momento a otro y no van a ser en su tiempo todo tiene su tiempo pero hay que también luchar creer y dejarse ya cuando son las personas correctas muy bien en mi caso creo que es importante que sepan que todas las historias tienen un mensaje para ciertas personas mi historia puede ser para específicas personas y las historias de los demás puede ser para invocarlas a otras personas entonces no puedo pretender que mi libro sea para todo el mundo no es para todo el mundo entonces necesitamos más historias quizás yo necesito otra historia para sanar y no ha salido no han escrito entonces yo los invito a que simplemente compartan que si atreven a compartirla y van a saber van a ver que tan grandiosa es perfecto bueno vamos o pasamos a la información de su evento por eso estamos aquí nada nos quieres compartir el evento que tienen y acá una invitación a ustedes formalmente a sus seguidores a sus soldados a sus lectores y aquí tenemos el día viernes 14 la presentación de sus libros y mañana vamos a estar dictando el seminario cómo escribir un libro y vamos a hablar un poco del psico coaching editorial aquí en Denver amigos y amigas que nos están escuchando mañana de 5 a 9 vamos a estar en el 1471 Street Park Road en Denver directamente aquí y vamos a estar impartiendo este seminario mañana de 5 a 9 de la noche los números telefónicos que aparecen en pantalla nos pueden contactar también con las chicas nos pueden llamar pero Elizabeth adelante invita a las personas que te van a acompañar yo te invito a que nos conozcan que compartan un momento con nosotros a que nos apoyen y sobre todo a que conozcan personas grandiosas porque van a acompañarnos a personas como usted y Miriam son nuestras compañías de Chicago sobre todo Alejandro y todo su equipo que nos van a nos van a seguir aportando más y si todos están interesados ahí nos van a encontrar perfecto ¿cuál es el número telefónico tuyo donde la gente puede contactarte para que adquieran boletos y te compren el libro? ¿cuál es el número? 320-380-9989 perfecto y en todas las redes sociales también ¿verdad? Elizabeth Meraz Elizabeth Meraz autora del libro Alma Valiente muy bien ¿Miria? yo Miria nos invito a que nos acompañe acuérdense siempre aprendiendo siempre creciendo creo que creo que es responsabilidad de todos que mi aprender mi parte y cambiar y creo que debes empezar en algún lado y esta es una muy buena oportunidad darte la oportunidad a un paso seas hombre seas mujer creo que te mereces esa vida que siempre ha soñado acompáñanos y me encantaría verlos ahí ¿el número telefónico donde se pueden contactar? mi número es 720-275-5-2-9-9 o Miriam Kutal en Facebook y aprendiendo a ser feliz ustedes saben que está esa página también así que contacten la página en Facebook muy bien bueno pues los invitamos es que saben que ando enfermita estoy tratando de recuperarme lo más posible para el viernes que sé que es un día muy importante para las tres y quiero estar ahí les pido una disculpa porque ya mencionaste la dirección bueno ahorita les vamos a pasar la dirección este viernes el 14 de febrero el 14 de febrero tú te has enamorado te has enamorado ¿sabes? el 14 de junio señores ¿ves lo que hace de que usted comiera los sueños? este 14 de junio este viernes de 5 a 9 yo te diría que que este que si tú tienes un sueño que ya fue depositado en tu en tu mente o en tu corazón esa es la oportunidad de que empiezas a conocer personas que te pueden llevar a este a cumplir ese sueño a cumplir esa realidad nunca es suficiente como dice la canción nunca es suficiente con las personas que tú tienes alrededor siempre debes estar conociendo más y mejores personas cada día porque nunca sabes dónde está el ángel que te va a llevar de la mano a escribir entonces bueno los invitamos acuérdate que te debes mucho ya es tiempo de que empieces a amarte más te lo debes te lo debes mi número de teléfono 303 717 81 84 me encuentras en facebook como ceci hernández y mira me traje el mismo saco que tengo en mi foto para que no te pierdas me encuentres rápido y en instagram como ceci de éxito perdón ceci en liderazgo entonces los esperamos este viernes perfecto bueno ya dano tiene la dirección les invitamos una vez más a que nos acompañen a la presentación de los libros yo quiero yo puedo yo soy capaz de la autora y escritora Miriam Cortés Totals alma valiente de la autora y escritora Elizabeth Meraz y desde tu despertar de la escritora y autora ceci hernández que se llevará a cabo de 5 de la tarde a 9 de la noche en el Imperium Event Center Imperium Event Center en el 3051 West 74 Avenida Westminster Colorado 8 0 10 0 ¿Cómo está? Bueno las soluciones ya escucharon los números telefónicos que ellas nos acabaron de proporcionar los esperamos tienen todavía espacios para las personas que estén llegando para comprar o adquirir su boleto en taquilla en ese mismo día perfecto recalcando la información amigos una vez más Imperium Event Center nos vemos este viernes a las 5 de la tarde en el 3051 West de la 74 Avenida en Westminster Colorado y los números telefónicos que aparecen en pantalla ustedes se pueden comunicar el día jueves vamos a estar una vez más impartiendo el seminario cómo escribir un libro y vamos a evitar el psicocoaching editorial de 5 a 9 de la noche en el 1471 Street Park Road aquí en Denver toda la información aparece en pantalla y ya finalmente nos despedimos de esta gira inspiracional en Denver 2019 en el evento Empodera tu vida que es un taller workshop que se va a estar desarrollando aquí que vamos a estar trabajando de la 1 de la tarde a las 5 pm aquí en Baymond que es el hotel donde estamos y esto es en el 6805 en Argonne Street aquí en Denver la inversión es de 149 dólares las personas que estén interesadas acompáñenos por favor vamos a estar también compartiendo con diferentes personas autoras escritoras dueñas de negocio y sobre todo si usted está interesado en escribir un libro compartir con otras personas déjenos saber nosotros le podemos ayudar así como Elizabeth como Miren y como Ceci quien nos han compartido sus bellas historias de inspiración y Dana Morales también quien es la coordinadora de todas las giras en Estados Unidos nos vemos en septiembre en Chicago en noviembre en Los Ángeles California y también estamos confirmando Miami en octubre algún mensaje que tengan chicas antes de despedirse pues no que sigan sus sueños que confíen en Dios y que todo tenga su tiempo todo su tiempo muy bien gracias y yo quiero que recuerden que ustedes son capaces capaces de lo que ustedes quieran cambiar la vida alcanzar sus sueños lo que ustedes quieran son capaces bueno yo les diría que muy bien mucho en la condena con ustedes que están relacionando por eso los invitamos este viernes a que nos acompañen no somos ni más ni mejores que tú simplemente somos personas creciendo cada día y que nos gusta relacionarnos con gente que ya logró lo que nosotros queremos seguir logrando entonces yo te recomendaría que sigas haciendo más amistades que ya lograron esos sueños que quieres conmigo perfecto chicas pues muchísimas gracias dando algún mensaje que de aquí de Denver ya que estamos por primera vez transmitiendo en vivo pues bueno que nos acompañen que traten de asistir a todos estos seminarios que traemos a todos estos salidos con la presentación de las muchachas y bueno como lo digo en los libros ¿verdad? rompe el silencio es ahora el momento de ser tú misma o tú mismo ¿por qué no? porque para hombres y mujeres el encoderamiento es muy ecualimente con el encoderamiento da poder a tu vida como las chicas lo dicen en sus libros así que no nos despedimos vamos a estar transmitiendo en vivo el próximo domingo también síganos a través de este medio Facebook Live YouTube Reingeniería Mental gracias a nuestro técnico desde México y a todas las personas que nos acompañan gracias a todos y nos vemos mañana en el seminario de cómo escribir un libro hasta pronto Bye Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Core ¿le gustaría publicar un libro? si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico audiolibro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico audiolibro y libro electrónico de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a solo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en Estados Unidos hay 917-870-0233 en México hay 01-152-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com alejandroceaguirre publishing editoria core le gustaría publicar un libro si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico audiolibro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico audiolibro y libro electrónico de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a solo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros consultenos en estados unidos hay 917-870-0233 en México hay 01-152-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com alejandroceaguirre publishing editoria core le gusta